Buenos días, estimados miembros titulares del pleno de la Junta Nacional de Justicia, muy buenos días, doctora Elvia Barrios Alvarado, jueza suprema, muy buenos días, estimados colaboradores. Vamos a iniciar hoy día, ocho de noviembre del dos mil veintidós, nuestras audiencias de informes orales previstos para para la fecha de hoy. Voy a pedir a la doctora Mariel Canepo que por favor informe cuál es esa causa disciplinaria de la cual forma parte este informe oral. Doctora Mariel Canepo. Muy buenos días, señor presidente, buenos días, señoras y señores miembros del pleno de la Junta Nacional de Justicia, buenos días a todos los presentes. El primer informe oral señalado en la fecha es en el procedimiento disciplinario número ciento treinta y siete dos mil veintiuno JNJ, seguido entre otros magistrados a la doctora Elvia Barrios Alvarado, por su actuación como jueza de la Corte Suprema de Justicia de la República. Está presente en la plataforma tanto la doctora Barrios Alvarado como su abogada defensora, la doctora Cecilia Isabel Ruiz Morales, para hacer uso de la palabra, señor presidente. Bien, muchas gracias doctora Anepo. Nuevamente, dale la bienvenida a la doctora Elvia Barrios, jueza suprema de la Corte Suprema de la República, y a la abogada doctora Cecilia Ruiz Morales. Quiero dejar constancia la inhibición de la doctora Imelda Tumialán. Ella había formulado una inhibición en el caso del doctor Javier Arevalo, pero como este proceso se ha acumulado con los otros procesos, en el caso de la doctora Elvia Barrios, el doctor Walde Jauregui, entonces la inhibición es por todo el proceso disciplinario acumulado. Entonces vamos a llevar a cabo este informe oral, le vamos a conceder treinta minutos para que la doctora Elvia Barrios y la doctora Cecilia Ruiz Morales puedan desarrollar los argumentos que sustentan este informe oral. Entonces le voy a consultar a la doctora Elvia Barrios y todo el informe oral lo va a ser la doctora Ruiz Morales, doctora Barrios. Señor presidente, señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia, muy buenos días, ¿no? Al final voy a hacer brevemente unos minutos al uso de la palabra. Primero lo va a hacer la señora abogada, pero quiero este poner señor presidente en cuestionamiento, digamos así, la inhibición que no nos ha sido trasladada en ningún momento, ¿no? Hemos estado esperando hasta estos momentos la presencia de la doctora Imelda Tumiala porque desconocíamos que se había inhibido y esa es la demora. Ustedes han estado puntuales, nosotros también, y recién nos enteramos de la inhibición. Creo que se nos debió haber corrido traslado. Muchas gracias. Muy bien, doctora Barrios. Entonces vamos a iniciar el informe oral con la doctora Cecilia Ruiz Morales y al fin y al final vamos a conceder unos minutos para que usted pueda... Presidente, presidente, disculpe, ¿no sería un cuarto intermedio para conversar nosotros previamente? Sí, permítame, permítame un minuto, muchas gracias, señor de la ASA, señalar lo siguiente. En primer lugar, una inhibición tiene que ser trasladada, tiene que ser comunicada de todas maneras y tiene que haber una resolución al respecto que decida sobre la inhibición, si las causales invocadas por la persona que plantea la inhibición son admisibles o no son admisibles por el pleno, señor presidente, así que por eso coincido que mejor se debata previamente para evitar cualquier vicio procesal en la tramitación de este procedimiento disciplinario. Muchísimas gracias. Muy bien, doctora Barrios, entonces le ruego, pero ahí nosotros vamos a hacer este, vamos a ir a una plataforma, nos vamos a, vamos a deliberar este asunto. Permiso, doctora Barrios, un ratito. Queridos colegas, miembros del pleno de la Junta Nacional de Justicia, doctora Barrios, doctora Ruiz Morales. Vamos a reiniciar esta audiencia de informe oral prevista para el día de hoy, ocho de noviembre. Y voy a pedir, antes que nada, al doctor Juan Carlos Cortés, que pueda informar a este pleno sobre la inhibición de la doctora Imelda Tumialán. Doctor Cortés. Sí, muy buenos días. La doctora Tumialán solicitó la inhibición con respecto a diversos magistrados, entre ellos al doctor Javier Arevalo Bella. En el acta del 12 de febrero de 2021 se aprobó y se declaró procedente la inhibición formulada por la doctora Tumialán, entre otros, con respecto al doctor Javier Arevalo. Y esto se plasmó en una resolución número 109 de 2021 de la Junta Nacional de Justicia del 17 de febrero de 2021. Esto es con respecto a la inhibición del doctor, de la doctora Tumialán, con respecto al doctor Javier Arevalo. Bien, muchas gracias, doctor Cortés. Estando informado por el doctor Cortés sobre la inhibición de la doctora Imelda Tumialán, en todos aquellos procesos en los que participa el magistrado Javier Arevalo, y siendo que este proceso del doctor Javier Arevalo se ha acumulado con los procesos en las que participa la doctora Elvia Barrios y el doctor Walde Jaurey, entonces el pleno va a determinar lo que corresponda. En consecuencia vamos a tener que suspender este informe oral y se notificará con la nueva fecha y la nueva hora para que la doctora Elvia Barrios pueda desarrollar su informe. Lamentamos mucho esta situación, pero creo que es lo que corresponde. Señor presidente, permítame usted el uso de la palabra. En aras del debido proceso, del debido procedimiento que debe haber, y para evitar futuras nulidades, no es nuestra intención impedir una resolución de la Junta. Lo que queremos es una resolución ajustada a derecho y con respeto estricto a las garantías que tiene un debido proceso. Lo que tengo que señalar es lo siguiente y poner en conocimiento lo siguiente, que en este procedimiento disciplinario, antes del término de los nueve meses en que iba a operar la caducidad, se firmó una resolución por la Junta de ampliación del mismo periodo por tres meses, en donde nos encontrábamos lógicamente la doctora Revalió. Y lo que sucede es que esta resolución de ampliación del plazo de caducidad ha sido firmada también por la doctora Imelda Tumiala. Pongo esto en conocimiento, señor, para que ustedes lo evalúen en su momento y para evitar cualquier nulidad. Por lo demás, también, señor presidente, señalo lo siguiente. Precisamente por esta circunstancia y conocedores de que cada hecho es diferente, porque si bien hay un mismo supuesto, cada acto tiene sus particularidades. Y en ese caso, nosotros pedimos la desacumulación, que se nos denegó. De otro lado, señor presidente, porque esto tiene que marcar una ruta de actuación de todos quienes integramos este sistema. Y eso es lo que sí me preocupa. Yo pido celeridad en la resolución de esto, de este procedimiento disciplinario. Lamentablemente, señor presidente, se da una coyuntura particular en el Poder Judicial. Y esta coyuntura es que el día primero de diciembre son las elecciones para presidente del Poder Judicial. Y un candidato que ha postulado, o sea, uno de los candidatos a la presidencia y que ha presentado su plan de gobierno ante la presidencia, es el doctor Javier Arevalo, que precisamente se encuentra en este procedimiento disciplinario. No queremos, señor presidente, porque nosotros conocemos de la integridad de ustedes, no queremos que nada pueda perturbar o enturbiar este procedimiento. Antes bien, dar un mensaje a la ciudadanía que esto se hace siempre bajo los cánones del respeto del debido proceso y confío en que sabrán responder con equidad. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctora Barrios. Muchas gracias. Bien, colegas, entonces, esta audiencia de informe oral se ha suspendido, se suspende la grabación, se notificará inmediatamente a la doctora Barrios la nueva fecha y hora para el informe oral. Muchas gracias, colegas.